No me... Seguimos con otros asuntos. La presidenta del Congreso y número uno de la candidatura de los socialistas por Barcelona, Meritxell Batet, ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter por decir en una entrevista esta mañana que la mayoría de la población no tiene problemas para continuar pagando el alquiler. En su mensaje ha admitido que no se había explicado bien y ha querido dejar claro que es consciente de lo que cuesta pagarse una vivienda. La candidata de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha criticado esas declaraciones. La señora Batet, el Partido Socialista, de ahí su decisión, bueno, pues viven en una España que no es real. Sumar estamos en la España de la gente normal, de la gente real. Queremos un proyecto de país a favor en el que arreglemos problemas como el del alquiler en nuestro país.